¿Qué balance se puede hacer de estos dos meses de Radio Mitre en la ciudad? Bueno, el balance es positivo porque estamos logrando imponer el dial de la radio. Están confiando en nosotros los anunciantes y armamos un equipo de trabajo importante participando ya del Mitre Informa Primero a nivel local, programación local vinculada a la actualidad, a la política y al deporte. Si bien nosotros ya veníamos trabajando desde el año anterior con la CIEM, que es la FM de Radio Mitre, donde también se encuentran figuras destacadas como en Mitre, este año trayendo la radio, la AM del grupo, logramos tener participación en otro público que no teníamos, una radio de entretenimiento y otra de actualidad y periodismo político. Las dos radios llegaron para quedarse en Rosario, entonces están confiando en la audiencia local y quieren empezar a participar de otra manera. La manera diferente en la cual quieren participar es que sus figuras más importantes, recordemos que tanto en Mitre están figuras como Marcelo Longobardi, Jorge Lanata, que son los líderes en la audiencia a nivel nacional, y en la CIEM también figuras importantes como Roberto Petinato, Lalo Mir, Sergio Lapegüe, Guillermo López. Las dos radios son líderes a nivel nacional y toda esa figura que yo nombré en diferentes ocasiones, en diferentes tipos de participaciones, desde acá a lo que resta del año van a estar participando en eventos diferentes, desde programas locales que tenemos nosotros, en Rosario y en las dos radios. Todo esto se habrá escuchado a nivel nacional. A nivel nacional, exactamente. La idea es que ellos empiecen a bajar a Rosario y salir para todo el país, ¿no es cierto? Bueno, pero también tenemos otra gran figura que se va a sumar a los programas locales para todo el país, que es el pelado más conocido como el pelado ex CQC. Sí, sí, Guillermo va a estar presente en Rosario, en alguna actividad puntual, y bueno, también va a empezar a cruzarse con Rosario en los días sábados.